La vivienda debe ser en clave de derechos y no de bienes, de mercancías o de rentabilidad como cuando se discute sobre educación, sobre salud. La vivienda es un derecho constitucional, es un derecho humano, es un derecho fundamental. Es presupuesto de otros derechos porque no puede haber un verdadero derecho a la salud, a la educación, al trabajo, si no se tiene un lugar donde vivir en paz. En el interior, la mayor parte de las propiedades para renta pertenecen a pequeños inversores, muchas veces jubilados, que tienen en esa propiedad el complemento necesario a su exigua jubilación y que necesitan de esa renta para llegar a fines. En la actualidad, es tal el desfase entre la posibilidad de pago del inquilino y la necesidad del propietario que desaparece la oferta de propiedades. Primero destacar esta convocatoria amplia, muy diversa, para discutir un tema tan necesario y urgente y por supuesto destacar y agradecer, tener en cuenta la voz de las universidades, en este caso de las universidades nacionales, de múltiples maneras con el aporte de sus investigadores y profesionales, pero también la problemática que afecta particularmente a la comunidad universitaria.